Fuerte el nombre, ¿me acompañan a presentar a nuestro siguiente mariachi? Ya saben quién es el, ¿verdad? Pues con ustedes, el mariachi nuevo de Calde. ¿Listos para escuchar la música de sus amigos, Novo de Calindán? ¡Abrus compadre! ¡Y llegó Jalisco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se convirtió! ¡Ya te vuelvo a la chino, novo de Calindán! ¡Vamos, tú te lo creí, como de esa atienda, sin igual! ¡Ya te vuelvo a la chino, novo de Calindán! Enciende ese guitarrón, la viva en las promedas, con el arco a las violines, va a tocarles este sol, y llame el paso nuevo de Caetán, sí señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias